hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de terraria craft con archi y la mouse vale es que no me acuerdo casi nunca del botón que tiene que ser bueno chicos en el episodio anterior les mostré cómo hacer las piedras las cuales ya están casi todas colocadas de allí arriba el tema es que no quiero avanzar a tier 3 es más creo que si yo ahora le doy con el sigilo de ese que nos muestra cuánto como va el altar y cuánta sangre tiene supuestamente tendríamos que tener la posibilidad de ver cuánto cuánto llevamos no estoy haciendo esto para automatizar todo no se crean aquí que pongo las cosas porque si yo un poquito sí pero bueno les quiero mostrar un poquito un par de avances que he hecho así que vamos para allá hay algo que me dice bueno ahora les digo ahora volvemos bueno chicos ya estamos de vuelta di hola hola qué pasa gente vale y hay chicos muestra que está el altar en tier 2 y tenemos 1000 de lp tomo ya voy a tener el tanque de sangre que lo dejé abajo y solo por estas veces hasta que consiga más más mangueritas de fluidos suena raro lo sé a mí también me duele un poco al escucharlo pero cuando consiga más mangueritas de fluidos como se dice voy a voy a automatizarlo todo desde abajo para que pueda hacer todo desde la librería en realidad no tendría que ser desde abajo porque la librería toda la quiero subir cuando tenga toque de seda que ya lo tendré que hacer y consiguiendo de alguna forma toque de seda pero bueno ahí estamos en esta vida hay que ir de a poco wow tomala cantidad de refranes que acabo de tirar ahí todo papapava madre mía willy la artana que está aquí arriba y amados ya viste la nueva intro si me gustó pero todavía no la voy a No la quiero modificar ¿Modificar? Esperar a que pase algo interesante en el canal, ¿sabes? Volver con las reviews, por ejemplo, o dedicarlo para cosas distintas Vale, y ahora voy a poner esto aquí Y supuestamente, si yo le doy a este tanque Que por cierto, estoy usando tanques de Lender y Operi Ya se sabía Ah, y ahí le está chupando, madre mía Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé, no es necesario que digas absolutamente nada, ¿vale? Ok Vale, y ahí vamos dejando nuestra sangre Vamos a comer un poquito, que no tengo comida Pero bueno, ahí dejo sangre Y este tanque se va a ir llenando de a poco con sangre Hasta llegar a... Ahí sigue chupando Dejamos que chupó el tanque Y este altar está en tier 2 Y nos va a permitir hacer varios tipos de sigilos y comenzar No, los rituales son... Los sigils ¿No? Los sigils Los sigils Vale Madre mía, es que... ¿No le puedo decir sigilo, Peri? No Madre mía Eh... Vamos a buscar un poquito de comida, que tengo que tener en alguno de los cofres algo de comida, ¿no? Bueno... Y por todos los días muere por... Por falta de comida No, no, en este no, acá puedo salar la comida Toma ya Que rico Por si no le falta sal Por si no le falta... Ah, aquí tengo chuletas Sí Y poco carbón Por eso hoy mismo me voy a ir a la meña Porque tengo poco carbón Aunque podría transformar el carbón en piedra, pero bueno Es un pequeño proceso Te digo que estoy haciendo algo que... Va a estar bueno, va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Ostras, ¿qué me pegó? Se viene loco Un esqueleto ¿De dónde salió el esqueleto? No tengo ni la más pálida idea En mi casa se genera quien quiere Vale Ahí está el portal del Nether, chicos Que en cuanto tengamos... Miren, yo tengo pensado en gastarme toda la armadura y después meterme en el portal del Nether Por el momento... Es que... Es que... Tú no estás siguiendo muy al día Terraria Craft, ¿no? No, sí, ya vi eso ¿Viste? Bueno Ahí tienes La razón por la cual no me puedo... Es que no me pueden reventar así Es que no es normal Sí, valería, sí Vale, y pongo todo esto aquí Yo haría que mis subs se caguen de risa Ah, ¿vos sabías que los golems de nieve se pueden generar también lateralmente? No Mirá, algo que aprendes Que, por ejemplo, estás caminando por una zona de nieve y tú pones calabazas en el suelo y se generan los tipos LOL ¿Qué te parece, eh? Hacksme los hacks No, quítate los hacksme No hay ningún hack Es que... Claro, Peri no estás acostumbrado a jugar sin hacks ¿Sí? Tu puta madre Y not the face, ¿sabes? Tu puta madre Vale, aquí tengo pollos No, estoy cantando una canción, entonces no pueden decir nada Oh, damn El pollo Y ahí tengo pollos al lado y raw muton salado ¿Qué te parece, Peri? No dije nada raro ¿Qué te pasa ahora? No, 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 estoy pensando algo Ahí estamos Voy a dejar las cosas de Blood Magic en su lugar Claro Cada cosita en su lugar, chicos Vamos a tratar de ser lo más ordenados posible porque si no con tantos mods O si no se pone ahí un mod nuevo Que se deja para configurar todo ese tema Tengo también el mod... Ah, mira, tengo un mod para ordenar las cosas Espera un minutito que... Por ahí, mira, dos espacios en el inventario aquí 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 dos espacios Aquí Toma ya Bueno Y el tema que vamos a hacer ahora, chicos Ahora Me acabo de olvidar Ah, les voy a mostrar algo Que se puede hacer Primero No es necesario Transformar el El cristal común en WhiteClearClass Porque si nosotros le damos al Giselle Que es de LenderIO Y le damos directamente aquí Y lo conseguimos ¿Ven? Y ahora Vamos para acá Y metemos en la generadora de LenderIO Que creo que es esta de aquí O esta de aquí Vale, esta de aquí tiene que ser Sacamos esto Metemos Polvo de piedra luminosa Y... WhiteClearCristal Y esto va a empezar a generar Un tipo de cristal distinto Un cristal que va a ser luminoso Dime Dime un color Para ponerle a la miniatura Para ponerle a la miniatura Para ponerle a la miniatura Azul Como el mar azul Y lleno de color Y ilusión Azul Jajaja Cállate en menos la parra A la... A la B A la B A la B Vale, ahora... Uy... Que lagazo, eh Vale, voy a meter la piedra aquí dentro Oxidiana Y voy a meter el polvo de carbón Aquí dentro Ahora tengo que poner el... Algo Que no lo voy a decir porque si no va a hacer spoiler ¿Que estas haciendo? Anunce 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 Anunce, estamos haciendo clic wey Vale Jajaja Y ahora nos venimos para acá Abrimos esta cosita Y tenemos 5D Emits Light... Eh... En... Enlightened Clear Glass ¿Que te parece? Muy bien Menudo trabajo Este es el... Este es el capítulo... Cuarenta, no? Eh... No mas Si Eh... Ehhh... 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 Bueno, despues te digo Vale Y como pueden ver chicos Aquí ya no necesitamos velas Que son mis antorchas las velas Toma ya Porque tenemos este cristal Y detras de este cristal van a estar los Creepypastas Ojo, ojo Cuidado chavales Cuidado Creepypastas Volvieron a la vida Eh... Bueno Mucho crecieron que se iban a morir ellos Y que dejaron... Que dejaron de existir en Youtube ¿No? Si Voy a ensalar unas papas Y me voy de viaje Que rico Que rico Ah, no, también me tengo que fijar que es neces... Ah, no, se pueden ensalar las patatas Que raro ¿Y por qué no? Por ahí con sal marina... Ah, no, tengo sal marina Otra cosa que ir a buscar, Peri Joder... 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 Lo peor que no... Lo peor que no estoy en tu canal Joder... ¿Por qué? No estaba ahí tú mirando otro van Joder... Joder... ¿Y por qué esto dejó de funcionar? Joder... 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 Chicos... Si llegamos a los 5 likes... Vuelvo... A Terraria... Y no llegan nunca más huevos en el TV ¿Cómo que vuelvo a Terraria? Joder... Yo vuelvo así comentando entonces... Joder... Ah, vale... Ok... Como quieras... Yo quiero mis 5 likes ahí... Si no los veo... Son libres... Si no los veo empiezo a meter bots... Bots... ¿Eh? ¿No? ¿De qué? Nada... Nada... Yo me puedo creer que recién... Yo sabía donde tenía la lana... Y puse eso de acomodar las cosas y la acabo de perder... Aquí hay lana... Necesito... Un... Palo y dos de madera... A ver si hay madera aquí arriba... Madera... Mira... Un palo... Uh... Ya sé que puedo poner... Entre medias del ojo... De este ojo... Del oje... Eh... Vale... ¿Viste? Cuando una cosa lleva a la otra... Ah... Eso sí... Todas las letras las estás poniendo vos los colores... Solo los colores de las letras... ¿Eh? No... Estoy diciendo de las letras que estoy poniendo vos... Ah... Vale... Está bien... No sé... No sé hasta qué punto estás bien tú o no... Si es que tengo palos... Bueno... Más palos este que tengo... Vengo... A ver Peri... Espera un minutito que tengo que hacer una pausa... Vale... ¿Qué estabas haciendo? Una... ¿Qué estabas haciendo? ¿Una ruica no? Ah... Compartiendo una foto Peri... No... Perdón... Perdón... No lo he terminado... Me olvidé poner algo... Que lindo... Vale... Eh... Esperen un minutito que estoy buscando... Eh... Si yo tenía hecho lo que... Acá están... Necesitamos piedras armonizadas... Toma allá... Ah... Tengo la agua infinita... Peri... Ah... Pues muy bien... Agua infinita... Todo infinito... Es esto que tengo que... Intercambiarlo por materiales de porquería... Pero... Tengo cosas infinitas... Jajaja... Algo menos tengo... ¿Qué leches? La ruica se hace con... Hay gente que no tiene... No tiene eso... Lana... Madera... Y tú te andas quejando... ¿Qué leches? Ah... Marcos... Niños de África... ¿Sabes cómo quieren eso? ¿No? Marcos... Marcos... Un, dos, tres, cuatro... Gracias a... Sub-Leader Chicos... De que está hablando la mouse... No debe tener ni la mouse pálida... ¿Tú viste a Sub-Leader? ¿Por qué no? ¿Viste alguna vez a Sub-Leader? No... Tampoco también... No te estaba tampoco... Prestando la tucha... Marco, 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 madera, madera, piedra armonizada, palo y lana. Lana, madera, madera, palo y marcos. ¡Joder! ¡Qué lindo! ¡Ay, que es un normal, joder! No debe de ser esta madera, supongo yo. A ver, ¿esta madera? Ah, porque esta madera la modifique con el chiste yo. Debe de ser por eso, me imagino que será por eso. Ahí viene que la no detecta. Ah, aquí está. Y ya tenemos, chicos, una rueca. Y esto para el siguiente episodio, porque si no, no nos va a dar el tiempo para ir a la mina. ¡Joder! Mientras que uno grafa, el otro hace una miniatura y anda configurando un modpack de PvP. ¿Cómo que no recibe energía esta cosa? Ah, vale. Porque tengo que llevarlo más para allá. ¿Y esto también necesita energía? No, esto no. Creo que si lo pongo aquí, esto tiene que recibir energía del altar. A ver. ¿Tendré suerte? ¿No tendré suerte? No tengo suerte. Tengo que traer el altar más para acá. ¡Ostras! ¡Salud! Casi se me sale un pulmón, hijo mío. Casi, casi. Espera un minutito. Me olvidé poner el cronómetro ahora cuando vine. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué necesitamos? Primero dormir y me voy de día. Porque ya me conozco si voy de noche lo que pasa. Pichamiento, perro. A mí me revientan de lo lindo en este Minecraft. Tuve que quitarme todos los encantamientos de la armadura. Witchcraft works. Every day and every night. Y la cantidad de animales que tengo en esta piscina no es mi medio normal. Vale. Creo que me voy a meter en la misma mina de siempre porque solo voy a buscar recursos. Las pirañas estas, en serio, me dan un malfario. Y los genios de agua. Madre mía. Ah, mira. Tengo entrenado submarino por la mina. Ah, pues aproveche el bug. Como era nuestro amigo Willy. Vale. Vale. Y un caramar que aquí se murió. Me olvidé de traer antorchas, confirmamos. Confirmamos, qué bien. Joder. Bueno. Por lo menos materiales, por lo menos sé que por aquí voy a conseguir. Creo que por aquí bajo. Sigo bajando. Sigo bajando. Sigo bajando. Necesito un poquito de carbono, aunque sea, para ponerme a... Ostras, el martillo con eficiencia se siente, eh. Ah, este mod tendría que haber puesto en el próximo servidor. En el servidor. El humbler. Sí, tú, tú sigues hablando, tú sigues hablando. Ah, por cierto. Hoy conocí como son los sendermons por adentro. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste el golpe, no? ¿Golpe de qué? ¿Qué te pasó? Que me di un golpe. Con la mano. La cabeza. Ah, vale. Pensé que era otra cosa. ¿Cree que suena el golpe? ¿Ah, qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cree? Ejo el cállate. ¿Por qué? Cállate. ¿Por qué? No me hagas... No me hagas repetir, te lo basura. Vale. Necesito carbón. Y aquí parece que no hay. Eso sí, piedra, estoy consiguiendo. Mira, lápiz lazuli. Que no sirve para nada, pero bueno. Algo es algo. A ver, que se muera por ti. ¿Tú qué youtubers ves así de Minecraft? Ya te digo, para. Por ahora lo único que veo son... La Mousecraft. Uy, gracias. Mycrack. Ah, el del perro, ¿no? Sí. Y Kevin. Marky locuras. Eastman. 64. Métrica. Jiruk. Jiruk, solo que no veo... No estaba haciendo video, pero igual. ¿Quién más? Mari y nadie más. ¿Mari está subiendo videos? No, hace un coño, hace mucho que no sube. Madre mía, pobrecita. Ya le estabas arrancando una parte del cuerpo, ¿sabes? Y si a ellos le digo siempre. ¿Coño? ¿Te dices coño? No, sube videos, pendeja. ¿Pendeja? ¿Sube videos, pendeja? Le hablo así. ¿En serio? Ah, yo lo decía en chiste. Le hablo así, si nos llevamos conociendo casi tres años por ahí. Tres años, madre mía. Tres años soportándote. Joder. A chingar a tu puta madre. Le voy a dar un premio. A mi madre y nadie. Un premio a los ovarios del año. ¡Ostras! ¿Qué leches es eso? Espera, espera, espera. Yo qué, espera. Antes que todo, antes que... Yo no vivo en México. Yo no vivo en México. ¿Por qué? Ah, no entendiste. No, no, no. A chingar a su madre. Tirito, tito, tito. Tú sabes que es chingar a la madre, ¿no? Sí. Vale, entonces no lo repitamos nunca más. No, pero... Yo estoy cantando. Cantar es un arte, ¿no? Sí. Lo que tú haces es una aberración contra la naturaleza, en realidad, pero bueno. ¡Veta la mierda! ¡Veta la mierda! ¡Uy! Mira. Lo rojo. Ah. Sí, mira. Madre mía. Se te está cortando... Esto es de bruja, ¿no? Sí, witch. Me sirve. Movimiento naranja. Movimiento sexy. ¿Te acordás de esa canción? Sí. ¿Y te acordás del hitazo de Clávame la sombrilla? Ah, eso sí. Madre mía, se te corta... No, pero yo también estoy diciendo un chingo de cosas y literalmente se me está leyendo mal el ordenador. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Movimiento naranja. Vale, eh... Movimiento naranja. ¿Sabes que te van a asociar con un partido político, no? ¿Qué? ¿Sabes que te van a asociar con un partido político, no? A mí me da la mierda. Es una canción. A mí me... A mí sí me ven mexicanos. ¡Se vengan a su madre! A mí me ven estadounidenses. En serio, me ven estadounidenses. Ah, sí, tenemos un mismo suscriptor, ¿eh? No, a mí no. Casi la mitad de mis suscriptores... No sé por qué, ¿por qué? Son algunos que marcan el Estado Unido. ¿Marcan el Estado Unido? Ostras, 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 ostras. Mira dónde me fue salir uno de estos degenerados. Me sale un Gatrock justo y me tira la alabanza. No, Peri. No, Peri. No, Peri. No, 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 que te conozco por dónde vienen los tantos. No, 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 no. Otro, me cago en todo. ¿Cuántos van a salir de estos? Pará, te digo hace cuánto, bien, bien, pero bien, cuando no... ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto? Juntos, juntos, juntos como amigos, juntos como amigos, antes que todos, no mal piensas con su puto madre. Madre mía, Peri. Antes que todos. Siempre hay que cuidar. Si, siempre protección chicos, recuerden Si, o si no van a acabar como la mouse Si, es que no saben si les va a aparecer un hijo el día de mañana en cualquier lado Explorecraft Gran serie, mejor persona Debian Art Debian Dart Ahí que se me escaparon los pies Mapas, crados Mapas, no, no Mapas, crados Crados, crados Ah, muy bien, tengo que corregir eso Te iba a decir, te iba a decir Te iba a decir, vos viste lo que se me escapó en Debian Dart En Debian Dart, ¿no? ¿Lo de cuál? ¿Lo de la imagen o lo del gozo? Lo de la imagen ¿Qué leches es eso? ¿Qué es eso? Ah, mira, no, Skype Clock Lacedon Me acaba de atacar un Lacedon Que no me deja saltar Madre mía Madre mía Yo tengo que parar de meter mods que no conozco dentro de los packs de mods Es una enfermedad Tengo que ir a A psicópatas anónimos A psicópatas anónimos Arroba pdf Anexado al lado de Madre mía, mejor me cayó la voz Ostras Perdón, señor Aquero, no lo quería matar Llevando, conociendo Cuatro meses Y doce días Nada más Nada más Nada más Imposible Nada más Sí, en serio ¿En serio? Sí, por el mismo día que vos publicaste el servidor ¿Qué sabes cuál salió? ¿Solo cuatro meses? Sí, boludo Madre mía, hace ya una larga angustia que no te veo Toma ya Me extrañaron, perros Pero qué raro, solo cuatro meses ¿No sientes que fue más tiempo, Peri? No Mira, y en ese tiempo ya insultaste a toda mi familia Sí, ya Madre mía Ok, mira, estoy teniendo una relación Una relación más larga que con toda mi novia uébola ¿Sí? No, eso no Pero bueno Yo por lo menos llegué a los tres años de relación con una chica Ay, qué buen día Qué mi vida, macho Nah, no es triste Es patógena Si hay que definirla, patógena Es del pato y ajena, ¿sabes? Chan Menuda deludez acabo de saltar Sí Miniatura Perdón Vale, 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 vale Va a tener la mejor calidad, eso sí Vale, ya tengo todo el carbón que necesitaba Ahora vamos al waypoint Bien Y vamos a teletransportarnos a mi bosque Se me llegó el mapa ahora Le iba de gritar todo el mapa menos bonito, ¿sabes? Che, este altar no está recibiendo 1054 por 3, 1059 por 3 ¿Por qué por 3? Porque tengo metida el altar Me voy a quitar esto Hay que ser minero, rompe el pico en el hierro, no importa que pico venga pa que te quiero, como un huele minero Vido la vida por ti Hay que ser boludo, encontrase con la cara en el culo Lo peor que no puedo gritar porque si no mi vecino me viene a romper el pico Si, lo lindo es que cada vez que tu levantas la voz a estas horas estoy pensando en tus vecinos Dile a doña Zulma que la quiero mucho Si, se llama así No se llama así Bueno, pero dile a doña Zulma que tiene mis respetos ¿Como se llama tu vecina? ¿Para que quieres saber eso? Dale, dime como se llama tu vecina Marta Marta, un like para que Marta desaloje a pedir el barrio Chinga tu puta madre Recontesta el tipo ¿Seguro que quieres jugar a la competencia? No, si le dices a uno de mis vecinos Mínimo tres dislikes por eso Ah bueno, muy lindo, muy lindo Mínimo, mínimo Que se van a dejar los dislikes y no van a dejar los likes eh, que no vas a aparecer nunca más por aquí No parezco, voy a aparecer todo hackeado y después de rato Todo hackeado Ah, mentira Madre mía Ostras, ostras, no 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 no, métete, métete Eh, no pasó nada No pasó nada Ostras, no está pasando nada Bueno, este chiquito no No, no, métanse para adentro Bueno, tengo más comida Que no, que no salgan! No salgan! Bueno Esta es la sensualidad Oh, 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 oh Bueno, bueno, bueno Es decir que tengo en este minecraft tengo más carne de cerdo Pero bueno, ya tengo comida Comida extra, peri Cuando estás viendo un poo Ah, tendría que ponerme a ver mis videos viejos yo ¿Poo? A ver cuanto madure eh, eh Hablando, ¿sabes? Muy buenas a todos, guapísimo, aquí Vegetta777 ¿Qué le pasa a Vegetta? No, tú, saludo Ah, no... No, yo digo, hey, muy buenas a todos Y Vegetta dice... ¡Hey! Que iba a ser copia, peri Que aquí todos los saludos de YouTube se parecen Nada que ver, fíjate el mío Hey, muy buena gente, ¿es el tuyo? No Hey, ¿qué pasa chicos? Estamos aquí en nuevo video Estamos aquí en Minecraft No tenemos ningún directo Si, me hace acordar al otro, al que agacha la cabeza y la mamá Eh, digo... ¿Cómo se llamaba este tipo? El que hizo videos... El reto de Palomo Cojo con Jordi Wilde ¿Auroplay? Ese, creo que es ese No, no él tiene otro distinto saludo Es el que agacha la cabeza y dice Hey, ¿qué pasa gente? Y uno piensa que se le van a hacer los ojos por las cuencas Eh, no Ah, vale Está muy mal menos Hay que ser boludo Vale, y vamos a hacernos unas ropas de mago Las más baratas que haya No te das cuenta que tienes que tener un... Ostras... Por fin Me parece que en el episodio de hoy no vamos a... A ver uno de estos industrios Ostras... Son ya dos y once de la noche Yo haciendo monpack de PvP Y ya tengo sueño Ostras! Una estrella del Wither me piden para hacer esto Y encima no tengo Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull Me parece que alguien se va a quedar con las ganas de hacer estas cosas Vale, esto se hace con un vapor de diamante y olorcitos de magia Olorcitos de magia tengo para multiplicar y el vapor de diamante se hace con ostras Ostras Oja Así que... Ví... Ví... Ostras Chicos para el siguiente episodio esto eh No... no se crean que aquí... Hacerme acordar por el... ¿Qué? ¿Qué te pasa hijo mío? Hola Ay que se ve el culero Tengo tu madre Quiero saber cómo puedo hacer para que la transmutación Si alguien chicos sabe del mod Full Metal Throttle Y sabe cómo hacer para que las mutaciones vayan en el sentido opuesto Por favor ponganlo en los comentarios Mira esta una review Es que ya me la vi pero... Se la vi y se la volví a ver Y me gustó y se la volví a ver Y... Eso se lo puto No, no De que a una mujer Peri que estas diciendo Si, un trapito hijo de tu puta madre No, que vas a el trapito Ah, te conté la de mi amigo no? Si, ya te lo conté Si Pobre Andrés madre mía Bien puto es Que bien puto Muy puto Ay que tenga la... Que tenga la voz feminita después de que su novia se haya declarado Gemalé No tiene nada que ver... Es muy puto No... Pobrecito Andrés La de su novia si La de su novia si Pero bueno eh... Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy Pobrecito de de acá Andrés si estas... Si estas... Si estas... Viendo el video Te queremos Bueno Eso no es normal eh... Yo que tu... Me buscaría un médico de cabecera O si no salís corriendo Y... Y... Encontrar una obra social que te pague las cremas durante toda tu vida Tío... Tío... Yo mejor no hablo macho porque después falta que me digan Por tu culpa me asesoran un video Un minuto de silencio por el ano de Andrés No bueno... Yo no quiero decir nada pero... Eh... a lo mejor me caigan Si si... Si a re que te van a asesorar el video posta A vos... A mi no... A mi no... No si... Ya hablamos del ano de Andrés varias veces en mi... Jejejeje... En mi video Pobrecito Andrés No le hacen bullying hasta en los videos del amigo No... No... No le hicimos bullying Que está ya, mira Un stand-upero hasta hizo Una historia de él En un show de stand-up Uno consigue, está consiguiendo un bastante fama Entonces dice, oh, ya no me importa nada Chicos, ¿qué tan finita se puede devolver la voz de un hombre? Muy, muy finita, no se dan una idea Casi, casi imperceptible al oído humano ¿Por qué decía eso? Por la voz de Andrés ¿En serio? ¿Cómo le damos? ¿Sabes lo que es que te metan dos kilos de...? No ¿Por qué no es el puto? Dos kilos de tararira, madre mía Dos kilos de verga Eh, Peri ¿Qué pasa? Madre mía Aquí, tratando de improvisar El globo whisper Ahí está, ahora está recibiendo energía esta cosa El que, viste muchachos, se fue a tener clownfish Tiene alta configuración buena Chicos, y aquí es cuando Peri quiere evitar que duden de su sexualidad Porque se siente bastante inseguro, parece ser Andate a la mierda, hijo de puta Con respecto a... A muchas cosas de su vida ¿Sabes qué? Anda a la concha de tu madre, hijo de puta Bueno, tranquilo, que me sensuen en el video Ahí sí me sensuen en el video, eh Jodete, jodete Bueno, tranquilo En la próxima no me jodete ¿Pero por qué? Si vos sos puto no me importa Tu sexualidad a mí no me importa Y yo no soy puto Es más, ya te lo dije varias veces Me gustaría que me... Me encantaría que me gusten un poquito menos las minas, ¿sabes? Así no termino sufriendo tanto en la vida ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! Me cago en el pelícano Bueno, ¿en serio pelícano asqueroso? Toma karma instantáneo Peri, me estás asustando, vale No, vale Basta, Peri No sé qué estabas haciendo, pero me dio miedo Peri La falda de comer, es asado, boludo Ah, escuché maldad ¿Estás seguro? ¿Cómo se dice? ¿Re perturbado el tipo? Algo me dice que la mano se juntó con muchas personas malas en su vida Uff, no te das una idea No sé por qué siento que eso fue para mí No, 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 no fue para mí No fue para ti Si te sentiste desbloqueado, bueno Ahí estamos Me dolió en el cocor Mientras que no digas que se te llenó el culo de dudas No te pases, boludo Hay una raya y ya te estás pasando Mejor me callo la boca porque no puedo hacer un chiste con eso Y pues no me quiero pasar, ¿sabes? Chicos, quieren... Quieren... Miren, vamos a contarle un chiste No, mejor no Mejor no Mejor si estás Ah, hoy... ¿Viste el video que publicó 8 hoy? No, yo no sigo 8 Vale Este fue muy bueno Me dejó dudando sobre mi inteligencia, ¿sabes? Y ahí se da cuenta cuando la mouse dice ¿Qué inteligencia tengo? ¿La de un mono o la de un elefante? Por ejemplo... No, no te lo voy a contar Si quieren verlo, vayan a verlo Lo tienen ahí en la descripción Digo que... Sí, ojalá Ojalá Aquí solo de gente que hace videos conmigo O de gente que habla conmigo Tampoco le escribí a 8, pero... No voy a hacer promoción de un canal Que no haga buenas cosas para conmigo Que no esté vinculado Un like si quieres que... ¿Qué pasa lo que estoy haciendo yo ahora mismo? Le digo que... ¿Qué dijiste? No, es que estoy haciendo, viste, un... Un modpack de... De PvP ¿Me vas a hacer la review? ¿Te diste cuenta, no? Que un modpack de PvP no necesita review, no Casi A mí me parece que sí Que yo no entiendo nada de esos mods Pero cuando digo nada Es nada, nada Vale Por el término de poner esta madera Chicos, terminamos con el episodio De que con medio piso más de mi casa hecha Cuando tú ni te das cuenta donde... Nada, estoy haciendo tiempo solo para charlar contigo No, 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 no No, no, no No, no, no Lo que estoy haciendo... Porque no me quiero ir a dormir por las pesadillas Eh... Eh, ok, ok, ok Sí, que tengo muchas pesadillas Hay gente descuartizada Mamá, veo gente muerta Mamá Veo gente muerta Hijo No Es todo creado por la imaginación ¿Qué por mi imaginación? Madre Se acabo de ver a los de Boca pasar por el colectivo No ¿Qué te pasa? Toma ya Toma ya En toda la boca Nunca mejor dicho Lo único que te digo es que te van a meter al tobar de boludos Si hay alguien en Argentina, boludo, alto bardeo Y encima de Boca, ahí está Peor bardeo Mirá lo hermoso que se ve, boludo Me llega a compartir pantalla, chicos Con yo, con... Miren, tuve una bojada de FPS Es que te creo que estás compartiendo pantalla Y todo Pensando que me lo voy a poner a ver, ¿saben? Saben, ¿no? Que no soy tan pendejo, ¿no? No Vale, chicos Vamos a terminar este episodio aquí Espero que les haya gustado mucho De ser así, dejen un buen like Disculpen que no levanté más la voz esta noche Porque ya son las 2 de la mañana Y tienen que entender que es jueves No, ya es viernes, pero... Viernes a la madrugada Yo no dormí anoche Y la gente tiene que levantarse temprano a dormir Ven que ya el tanque de sangre está a 5.096 mili-buckets Que creo que son como dos altares de sangre al tier 3 llenos Así que, espero que les haya gustado mucho Un beso, un saludo Y hasta la próxima Chao, peri Adiós Zoom